Arco Verde Arco Verde Arco Verde Arco Verde Que tal como estan todos? Pues aqui de nueva cuenta revisando otro arco en esta ocasión es un arco Verde que es una muy buena marca de arcos se han dedicado por mucho tiempo a hacer arcos, creo que fue uno de los pioneros en fabricar arcos tradicionales, arcos recurvos, arcos compuestos como este y fue uno de los pionarios del señor Baird en la arquería trayendo al mercado muy buenos arcos, muy buenos modelos con bastante velocidad, mucho libraje y que hasta la fecha han dado muy buenos resultados en esta ocasión es un arco Baird modelo Game Over que es un modelo ya de hace algunos 3 o 4 años para atrás un modelo pasadito, se lo quité a un conocido porque quería deshacerse de él, lo quería vender por cuestiones de que el arco estaba desalineado no traía el pinzal, traía unos detalles estéticos que tenían que arreglársele y yo se lo quité para utilizarlo yo durante esta temporada para prestárselo a los compañeros pero también por el motivo de que quiero revenderlo lo tengo a un super costo, ya está completo estabilizador, reposaflechas Biscuit Donut trae su miratropi de 3 pines para 20, 30, 40 metros el Pipsize se lo acabo de colocar el D-Lock igual trae su stopper que ya viene con el arco y brida para que lo puedan sujetar ustedes el gatillo no lo incluye, incluye el estuche, 6 flechas con puntas y ya está listo para tirar como les comento en este momento lo estoy alineando para que la persona que lo adquiera se lo lleve ya listo para tirar ya nada más sería moverle la mira hacia arriba o hacia abajo hacia un lado o hacia el otro según el enfoque de visualización de cada persona pues les muestro como dispara este arco como se escucha es un arco muy silencioso con 320 pies de velocidad muy buen arco una de las ventajas que tiene este arco es que es ajustable la polea inferior nos da bastante ajuste desde 26 y medio de jalón hasta 30 de jalón es un arco que lo puede utilizar una persona desde los 12 años hasta una persona muy grande de muchas dimensiones de apertura en el drago pues aquí se los dejo arco ver game over a la venta en un super costo hago envíos a toda la república las personas que estén interesadas en adquirir un arco como este por favor comuníquense al whatsapp que aparece al final del video y les daremos un presupuesto que esté dentro de lo que ustedes requieren nos vemos en el siguiente video saludos